En esta clase vamos a aprender lo que es un sistema de ecuaciones para poder resolverla mediante el método de reducción. Existen muchos métodos para poder resolver un sistema de ecuaciones, pero en este curso nos vamos a emplear simplemente en dos, el de reducción y el de igualación. Para ello vamos a ver específicamente este sistema de ecuaciones que tenemos acá y este método consiste en multiplicar por una constante cualquiera de las dos, sea la primera que tenemos acá o sea la segunda y reducir de alguna forma esta ecuación en una sola variable y así poder resolverla sin ningún problema. Lógicamente esto acabaría en un sistema de, en una ecuación de primer grado para poder resolverla de la mejor manera. Bien, entonces lo que hacemos es analizar que tenemos por ejemplo en la primera ecuación x más 2y igual a 4 y abajo tenemos 3x menos y igual a 5. Bien, lo que tendríamos que hacer acá es analizar qué variable queremos eliminar, puede ser x o puede ser y. Para ello tengo que multiplicarla por una constante donde al momento de hacer las operaciones se cancelen. Vamos a intentar por ejemplo con x. Aquí tengo x y aquí tengo 3x, para que pueda yo eliminar al menos estas al sumar, podría yo multiplicar por menos 3 toda la ecuación de arriba. De esta forma tendría yo aquí un menos 3x y al sumarla con la de abajo me quedaría 0, menos 3x más 3x me daría 0. Vamos a intentarlo aplicando lo siguiente. Entonces voy a multiplicar todo lo que tenemos acá por menos 3, ¿no? Una vez haciendo esto pues lógicamente esta ecuación de arriba va a pasar a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener aquí un menos 3x, del otro lado tendríamos menos por más sería menos y nos quedaría 3 por 2 serían 6y, menos por más sería menos y 4 por 3 sería 12. Y con eso vemos que se ha convertido en esta ecuación, la que tenemos acá arriba. La de abajo la dejamos igual y la colocamos abajo. Menos y igual a 5. Bien, procedemos a hacer la suma o la resta que indique para ver qué ocurre. Vemos por ejemplo que menos 3x más 3x da lo que dijimos al principio, se van a eliminar y nos quedaría de este lado nada más una incógnita que sería y. Menos 6y menos y sería menos 7y. Menos 12 más 5, en este caso tendríamos nosotros 7. Menos 7, menos 7 es más grande menos 12, menos 12 más 5 es menos 7. Despejamos a y y va a ser igual a menos 7 sobre menos 7. Menos entre menos nos da más y 7 entre 7 nos da 1. Por lo tanto el valor de y, por lo tanto el valor de y es igual a 1. Ahora yo que tengo ya este valor puedo sustituirla en cualquiera de las ecuaciones que están al principio, las que no están modificadas, porque si usamos esta, en este caso ya la tenemos modificada, no debemos de usar ninguna de estas. Podemos usar las que tenemos de acá porque son más sencillas. Por ejemplo, vamos a utilizar por ejemplo la primera. Vamos a despejar x porque es el valor que no tengo ahora. x es igual a 4 más 2y pasa a restar al segundo miembro quedando menos 2y. Entonces x es igual a 4 menos 2, el valor de y vale 1, entonces multiplicamos por 1, x es igual a 4 menos 2, 4 menos 2 es 2, por lo tanto x es igual a 2. Y con esto tenemos resuelto ya el sistema de ecuaciones. Para x es igual a 2 y para y es igual a 1. Podemos hacer la comprobación mediante lo que tenemos acá del primer sistema y vamos a darnos cuenta, por ejemplo aquí vamos a ponerle comprobación para que veamos cómo podemos comprobar esto. ¿Cuánto vale x? x vale 2, ya lo descubrimos. Más 2, ¿cuánto vale y? en esta. ¿Cuánto vale y? y vale 1. Vamos a ponerle aquí el 1 y esto es igual, nos debe dar 4. 2, perdón ahí, 2 más 2 por 1 es 2 y esto es igual a 4. Comprobamos, 4 es igual a 4, por lo tanto se comprueba que efectivamente x es igual a 2 y y es igual a 1. Vamos a intentarlo con el otro. Tenemos un 3 que multiplica a una x, una x que vale 2 menos y que vale 1 y eso nos debe dar 5. 3 por 2 es 6 menos 1 es igual a 5, 6 menos 1 es 5 y 5 es igual a 5. Por lo tanto volvemos a decirlo, x es igual a 2 y y es igual a 1. Vamos a intentar hacer esto mismo con otro ejemplo para que veamos cómo podemos ir aplicando este método de reducción. Tenemos lo siguiente, ahora 2x más 5y igual a 19 y abajo tenemos 3x menos 4y igual a menos 6. Si observamos y nosotros queremos aplicar, multiplicar una incógnita, o sea una constante, perdón, a toda esta primera ecuación, vemos que ninguna constante satisface para que nosotros podamos eliminar alguna de estas variables, tanto a x como a y. Si yo multiplico por ejemplo por 2, aquí voy a tener 4x, o la multiplico por menos 2 voy a tener menos 4x, más 3x no la puedo eliminar. Podemos intentarla con y, 5y menos 4y, tampoco podemos eliminarla mediante alguna multiplicación. Entonces lo que hacemos es recurrir a una multiplicación donde nosotros apliquemos un recíproco de ambas para poder resolverla sin ningún problema. Es decir, a la primera ecuación la puedo multiplicar por menos 3 y a la segunda ecuación la puedo multiplicar nada más por 2. Y fíjense en la siguiente sería menos por más, sería menos y tendríamos menos 3 por 5 que sería menos 15x, perdón, y, vamos a corregirla ahí por, menos 15y, sería aquí menos 15y y en el otro tendríamos menos 3 por 19 que vendría a ser menos 57. Ahí está. Ahora del otro lado tendríamos 2 por 3 serían 6x menos 8y, porque serían 2 por 4 serían 8y con el negativo menos 8y igual a menos 12. Ahora hacemos la operación que sería de suma o resta dependiendo de lo que tenemos aquí y vemos como menos 6x más 6x se eliminan. Entonces nada más nos queda menos 15y menos 8y que sería menos 23y de esta forma y menos 57 menos 12 pues serían menos 69. Ahora despejando y sería menos 69 entre menos 23 y menos 69 entre menos tiene que darme un número positivo, 69 sobre 23 es igual a 3. Por lo tanto, y es igual a 3. Con eso ya tenemos el valor de y. Ahora, ¿qué hacemos? Despejamos de las primeras dos ecuaciones el valor de x para poder obtener lógicamente su propio valor. Vamos a poner por ejemplo 3x, agarramos la de abajo o la de arriba o cualquiera, por ejemplo la de abajo y sería 3x, despejamos a y, sería menos 6, menos 4y pasaría a sumar de esta forma y x. Este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir a todo lo que tenemos del otro miembro. Entonces aquí sería 3, así. Ojo, la división debe ser a los dos términos, no nada más a uno, tiene que ser a los dos. Pues seguimos aquí y colocamos menos 6 más 4 por el valor que encontramos de y sobre 3. Esto sería menos 6 más 4 por 3 que serían 12 sobre 3. 12 menos 6 serían 6 o menos 6 más 12 serían 6 sobre 3, 6 entre 3 sería 2. Por lo tanto, el valor de x es igual a 2 y lógicamente podemos comprobarlo mediante lo que tenemos acá. Probemos por ejemplo con la primera. Hacemos aquí nuestra comprobación para ver si estamos en lo correcto. 2 por el valor de x, dijimos que x vale 2, más 5 por el valor de y que dijimos que vale 3. Esto nos debe dar 19. 2 por 2 da 4, 5 por 3 da 15, es igual a 19, 4 más 15 es igual a 19, por lo tanto 19 es igual a 19. Y vemos cómo sí satisface a la ecuación. Esta también la pueden hacer ustedes para comprobar que efectivamente nos da menos 6. Bien, vamos a ver otro ejercicio más y con eso acabaríamos el método de reducción que creo que hasta el momento no es nada complicado. Bien, si observamos este ejercicio número 3 es igual al ejercicio anterior. No tenemos ningún número o ninguna constante que multiplicando tanto al primero como al segundo se pueda reducir o eliminar. Entonces aplicamos lo que comentamos hace rato. Podemos nosotros multiplicar por un valor recíproco al que tenemos acá para poder multiplicarlo. Esto tiene que hacerlo con un signo cambiado, puesto que si multiplico por ejemplo la primera línea por 3 y la segunda por 5 y si lo sumo, lógicamente me daría la suma de estos dos. Entonces necesito poner un signo negativo. Vamos a multiplicar la primera por ejemplo por menos 3 y la segunda vamos a aplicarla por 5. Vemos cómo aplicamos un recíproco. El 3 tenemos aquí, el 5 lo tenemos aquí y tenemos el signo cambiado. Esto nos va a dar lo siguiente. Menos 3 por 5 pues nos daría menos 15, menos por menos nos daría más. Y tendríamos 3 por 3 que nos daría 9y. Y en el otro nos daría menos por menos 7 por 3 es 21. De esta manera. Menos 15 más 9y igual a 21. En el siguiente tendríamos menos 5 por 3 serían 15x. 15x. Este 15 me salió mal. Vamos a corregirlo. A ver. 15x. A ver. 15x. más 25y es igual a menos 55. Ahí está. Ahora procedemos a hacer la suma o la resta indicada y menos 15 más 15 nos daría 0. 9 más 25 nos daría 34. 34y y 21 menos 55 nos daría menos 34. Y despejamos a y y sería menos 34 sobre 34 y esto nos daría menos 1. Por lo tanto el valor de y es igual a menos 1. Procedemos a aplicar lo que hicimos hace rato. Era sustituirla en cualquiera de las dos ecuaciones principales. Vamos a tomar la primera. Por ejemplo. 5x menos 3y igual a menos 7. Despejamos a y. A x perdón. Entonces sería 5x es igual a menos 7 menos 3y. Pasa al otro miembro a sumar. x es igual a menos 7 más 3y. Despejamos el valor de esta 5 que está multiplicando. Pasa a dividir a todo el segundo miembro. Y ahora sí podemos decir que menos 7 más 3 por el valor de menos 1 que vale y sobre 5. Entonces decimos menos 7 menos por más nos daría menos. Fíjense bien. 3 por 1 pues serían 3 sobre 5. Ahora menos 7 menos 3 nos da menos 10 sobre 5. Menos 10 entre 5 nos daría menos 2. Recordemos que menos entre más da menos y 10 sobre 5 da 2. Por lo tanto el valor de x es igual a 2. Y con esto podemos concluir. Ahora queda de ustedes aplicar cualquiera de estos dos soluciones de y igual a menos 1 o x igual a menos 2 y reemplazarla en cualquier ecuación de estas para comprobar que efectivamente estamos en lo correcto. Nos vemos en la siguiente clase.